¿Qué es la situación de las finanzas del gobierno federal? Shenbaum afirma que México tiene finanzas sanas. La situación de las finanzas del gobierno federal, que les puedo decir con toda claridad que las finanzas son sanas, está bien el gobierno federal, va a cerrar bien el gobierno. Luego de que se reuniera con el secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, la virtual presidenta electa Claudia Shenbaum informó que destinará 300 mil millones de pesos a los nuevos programas sociales que ella implementará, así como a la construcción de los trenes, obras hidráulicas y vivienda. La futura presidenta reveló también que para el presupuesto de egresos de 2025 contempla un déficit de alrededor de 3%, que dijo es una cifra aceptable dentro de cualquier gobierno. Finalmente, Claudia aseguró que durante su gobierno no habrá incremento ni nuevos impuestos, pese a las advertencias de algunas calificadoras que señalan que no habrá recursos suficientes para la inversión en los proyectos planteados por la próxima mandataria. ¿Será que ahora sí el próximo gobierno no endeudará al país? Soy Cintia López, yo influyo.